... Lunes 28 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...una nueva cita con la información... ...y es que vamos a pasar revista de todo lo que sucede... ...en nuestra comarca de la Sierra de Cádiz... ...algo que hacemos habitualmente... ...y que por supuesto vamos a continuar con esta labor... ...siempre que ustedes sigan depositando... ...y tenemos buenos datos al respecto... ...la confianza en este canal, en Canal Sierra de Cádiz... ...hemos apostado por hacer Televisión Comarcal... ...y eso está teniendo su éxito... ...porque son muchas las muestras de cariño y de afecto... ...que nos hacen llegar desde aquí... ...las agradecemos, además venimos a reforzar la programación... ...ya comenzamos... ...la semana pasada especial de Fitur... ...seguimos con la apuesta... ...por el magazine, el Club de la Buena Gente... ...hemos vuelto con el Pueblo Abierto... ...en breve tendremos noticias en cuanto a cultura... ...y también, por supuesto, seguiremos trabajando... ...con toda la programación previa que se avecina... ...en cuanto a las elecciones municipales... ...vamos a dejar esta cuestión de dos lados... ...vamos a volver a Fitur... ...y lo vamos a hacer porque se nos ha quedado... ...alguna pincelada pendiente de dar cobertura... ...y es lo que vamos a hacer... ...en concreto vamos a hablar... ...de la red de alojamientos de Tugasa... ...que como saben... ...tiene establecimiento en varios municipios de la sierra... ...caso de Zahara de la Sierra... ...Villa Loenga del Rosario... ...el Bosque, Olvera... ...o sea, una red importante para los intereses de esta comarca... ...también Algar... ...y esa red ha presentado en Fitur su nueva imagen... ...una nueva imagen... ...y una nueva fórmula de gestión... ...la información nos la traían desde la Diputación Provincial... ...esa nueva apuesta por la nueva Tugasa... ...que pretende consolidar los empleos existentes... ...y crear una red mucho más moderna y actualizada... ...eso tiene que ver con nuestros municipios por supuesto... ...y por eso nosotros estamos pendientes". La Diputación Provincial de Cádiz... ...ha aprovechado la Feria Internacional de Turismo... ...para presentar a la nueva Tugasa... ...la cadena de nueve hoteles... ...ubicados en Castillar de la Frontera... ...Vejer, Algar, El Bosque... ...Setenil de las Bodegas, Zahara de la Sierra, Olvera... ...Villa Luenga del Rosario... ...y Medina Sidonia. Estamos ante una nueva Tugasa... ...no sólo es una nueva imagen corporativa... ...y por tanto, imagen de todos y cada uno de los hoteles... ...sino que supone también el de apostar decididamente... ...por ese turismo que os decía, de interior... ...tan necesario para que hoy por hoy... ...podamos hablar en la provincia de Cádiz... ...de un turismo no sólo de calidad... ...que busca y persigue esa excelencia de manera constante... ...sino que además es un turismo los 365 días del año... ...sin determinar temporadas altas y bajas. Tugasa muestra no sólo una nueva imagen de marca... ...también innova la gestión de sus establecimientos... ...y apuesta por un turismo sostenible en la provincia de Cádiz. Y una formación política de arcos, en concreto Andalucía por sí... ...solicita mayor protección y reconocimiento... ...para un dulce típico como el bollo de arcos... ...de la frontera, el bollo de Semana Santa... ...esta formación también quiere mayor protección... ...para un plato típico de la ciudad. Andalucía por sí en arcos ha informado de su iniciativa... ...para lograr que el bollo de Semana Santa y el ajo molinero... ...productos de la gastronomía arcense... ...estén protegidos y cuenten con denominación de origen propia. José Antonio Saborido, portavoz local de esta información... ...ha informado de la reunión que ha mantenido su equipo... ...con Margarita Villagómez, jefa... ...del servicio de calidad diferenciada y ordenación... ...de la oferta de la Dirección General de Industrias... ...y Cadenas Corrimenamentarias de la Consejería... ...de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta. El objetivo era comenzar los trámites... ...para dar protección, denominación e identidad... ...al bollo de Semana Santa y al ajo molinero... ...para así proteger una receta... ...de origen propia, típica y de elaboración... ...propia de arcos de la frontera, explicó. Villagómez indicó los parámetros y la ruta a seguir... ...para solicitar las figuras de calidad reconocidas por la Junta... ...como son la denominación de origen protegida... ...denominaciones que protegen indicaciones geográficas... ...como la IGP y las especialidades tradiciones... ...y tradiciones garantizadas, la ETG... ...entre los que se encuentran los productos de panadería... ...y reportería y la normativa de aplicación... ...así como sus pliegos de condiciones. Saborido dijo que conseguir la denominación de origen... ...de productos locales contribuye a la difusión... ...y conocimiento de arcos, a la creación de riqueza... ...y futuro para nuestra población... ...cuando compramos un producto con alguna de las denominaciones... ...y ponerlo al servicio de nuestra población... ...tenemos la garantía de que ese producto será de alta calidad... ...y además contará con unas determinadas características... ...que lo distingan y diferencien de otros productos similares... ...o de copias. La denominación de origen es también... ...una calificación que protege legalmente estos productos... ...que ya cuentan con fama por su buena calidad... ...para evitar así que otros productores... ...puedan hacer competencia deslegal... ...poniendo bajo el mismo nombre de otros productos... ...de inferior calidad. De la misma manera, los productos acogidos... ...bajo esta denominación de origen se comprometen... ...a mantener la calidad lo más alta posible... ...y también a preservar ciertos usos tradicionales de producción. De la misma manera, cada denominación cuenta... ...con un organismo regulador que controla la producción... ...delando porque todos los procesos de producción se cumplan a rajatabla... ...y permitiendo exhibir el producto solo a aquellos productores... ...que cumplen con todos los requisitos. Calificó este encuentro sabrido... ...como el primer paso para llevar a cabo una tramitación... ...que puede durar de 12 a 18 meses... ...y que debe pasar por la Junta de Andalucía... ...el Gobierno de España y la Unión Europea... ...con los correspondientes plazos de alegaciones... ...y la inscripción que consta en la parte económica. ...el portavoz de Andalucía por sí... ...anunció que va a iniciar una ronda de contactos... ...con todos los obradores artesanos del pueblo... ...que se dedican a la producción y elaboración del producto en sí... ...para dar a conocer la iniciativa... ...y animarles a participar y subarse. En la Diputación Provincial se ha aprobado un plan de mejoras deportivas... ...que incluye 173 actuaciones en la provincia... ...muchas de ellas en nuestros municipios... ...ya que este plan, en el que se invierten 2,6 millones... ...va destinado a los pueblos con menos de 20.000 habitantes... ...que ya saben que en nuestra zona son numerosos... ...es decir, toda nuestra comarca excepto Arcos. La Presidenta de la Diputación ha dictado la resolución definitiva... ...de la convocatoria de ayudas en el marco del Plan de Adecuación... ...y Mejora de las Instalaciones y Espacios Deportivos y Culturales... ...aprobado en el Pleno del pasado 20 de junio de 2018... ...y publicado en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 13 de agosto. Gracias a este plan se van a sufragar un total de 173 proyectos... ...en los municipios de menos de 20.000 habitantes... ...en las entidades locales autónomas de la provincia. Concretamente se verán beneficiadas los ayuntamientos de Alcalá de los Cazules... ...Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup, Benaocaz... ...Bornos, Castellar, Chipiona, El Bosque, El Gastor... ...Espera, Grazalema, Jimena de la Frontera... ...Medina, Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera... ...Prado del Rey, Puerto Serrano, San José del Valle... ...Setenil, Tarifa, Torrealáquime, Trebujena, Ubrique, Bejer... ...Villaluenga, Villamartín, Zahara de la Sierra... ...además del Torno, Estella del Marqués, Facina, Guadalcacir... ...Labarca, Nueva Jarilla, San Isidro del Guadalete... ...San Martín del Tesorillo, Taibilla, Torrecera y Zahara de los Atunes. Conforme a lo establecido en la convocatoria del plan... ...las actuaciones aprobadas deben de ejecutarse entre el 1 de enero... ...y el 15 de marzo de 2019. No obstante, el Gobierno Provincial propondrá en el Pleno Ordinario de este mes... ...la ampliación de este plazo de forma que las obras puedan ejecutarse... ...hasta el 31 de julio del presente año. La inversión destinada por la Diputación a través del Área de Desarrollo Económico y Servicios... ...a la ciudadanía dirigida por Jaime Armario para actuaciones en materia de instalaciones... ...equipamientos deportivos en estos municipios menores de 20.000 habitantes... ...atiende a 1.436.745,03 euros en las mismas poblaciones... ...pero para actuaciones en materia de instalaciones y equipamientos culturales... ...se destina un total de 799.731,38 euros. Lo que respecta a las entidades locales autónomas, incluyendo a San Martín del Tesorillo... ...que aún no se había constituido como municipio en el momento de solicitar su adhesión al plan... ...se destinan 266.532 euros para las actuaciones de instalaciones y equipamientos deportivos... ...y 145.040 para proyectos de infraestructuras culturales. La suma total de las inversiones previstas en este plan de adecuación y mejora... ...de instalaciones y espacios deportivos y culturales asciende a 2.648.048,89 euros. Y en Villamartín se ha presentado este fin de semana, de forma oficial, un nuevo equipo de BTT... ...y la nueva prueba que va a acoger este municipio, todo un evento deportivo importante... ...que será el próximo mes de junio. Vamos a hablar con el alcalde de la localidad, Juan Luis Morales, que nos habla de esta cita... ...ya saben, más información tendrán en el Club de la Buena Gente. Y vamos a presenciar esta noche, pues como bien ha dicho, la presentación del equipo de Agosur. Darle la enhorabuena a todos los miembros del equipo, a su directiva... ...y especialmente a los padres y madres que van detrás de los niños... ...por todos los campeonatos, por todas las competiciones, porque... ...si importante es el deporte, más importante es la familia. Entonces, sé que hacéis kilómetros, sé que vais detrás de ellos... ...váis arreglándole los pinchazos, limpiándole las bicicletas... ...arreglándole sus equipaciones... ...y eso es una labor encomiable por parte de los padres. Que vuestra labor... ...se cunda, que llegue a muchos otros más padres... ...y ojalá que en un futuro tengamos este teatro... ...lleno de padres, dispuestos a tener a sus hijos... ...con camisetas y hacerles kilómetros todos los fines de semana... ...para que estén en un deporte y no en la calle. Y el apunte cultural de hoy... ...se ha presentado un libro Narcos, Bye Bye Ayoy... ...y estuvimos allí con el protagonista, con el escritor... ...y también con el delegado municipal de Cultura. Escuchamos precisamente a Daniel García, como delegado... ...hablar de este libro. Raúl, con este su primer libro... ...nos va a transportar también a ese sentimiento... ...de tener un hijo, pero en este caso... ...desde otra perspectiva, desde la perspectiva... ...de la adopción. Sobre Raúl, pues deciros que es de Burgo, del 78... ...añade el 78 de Burgo, tiene formación profesional... ...en delineación, si no me equivoco... ...así como diferentes cursos, amante de la naturaleza... ...y un activista social que cuando no está enseñando... ...escalada en una asociación, si no me equivoco... ...es parte también de las asociaciones... ...tanto del ámbito de la fibromialgia... ...así como una asociación andaluza... ...que protege a los niños, ¿no? ...o de alguna forma... ...Cumara, creo que... ...Cumara... ...Cumara... ...y además, pues bueno... ...aunque es de Burgo, ya hace más de 15 años... ...que vive en Arriate, en Málaga... ...donde además, en el entorno donde ejerce su profesión... ...actualmente... ...y bueno, hoy está aquí para presentarnos este... ...Bye Bye Ayoy... ...Aventura de una adopción, su primer libro... ...y Raúl Dueñas es el autor de este libro. Mi nombre es Raúl Dueñas, ¿no?... ...soy un padre de familia de dos niños biológicos... ...que un buen día, pues decidimos adoptar a un niño, ¿no?... ...y a raíz de ahí, pues yo siempre he escrito mucho... ...y pues para darle una historia a nuestro niño... ...que se llama Joy, pues decidí empezar a escribir... ...todo el proceso, los sentimientos... ...todo lo que nos ha llevado a adoptar, ¿no?... ...y luego, pues 40 días que hemos tenido que estar en la India... ...con nuestros otros dos niños biológicos que nos los llevamos... ...pues las vivencias que hemos tenido y todos los problemas... ...todas las alegrías, las risas... ...un poco todo lo que hemos pasado allí, ¿no?... ...y el libro básicamente es de eso... ...está escrito en primera persona... ...todo lo que pone en el libro real... ...todo lo que hemos vivido no lo pongo... ...porque hay cosas que se nos quedan para la intimidad... ...y deciros que decidimos publicarlo... ...porque, bueno, vemos que se puede aportar algo a la sociedad... ...la sociedad está muy mal informada sobre estos temas... ...y vemos que es importante, ¿no?... ...y podemos llegar a familias o a jóvenes... ...que se lo están planteando... ...y que en un momento determinado, pues con el libro... ...pueden cambiar un poco su inclinación... ...a lo positivo que es adoptar, ¿no?... ...y un apunte es, antes de marcharnos... ...tiene que ver con un accidente... ...este pasado fin de semana ha habido un aparatoso accidente... ...en el que un camión se ha visto involucrado en arcos... ...lo contamos brevemente... ...y este fin de semana los bomberos del consorcio de la provincia... ...han tenido que actuar en la tarde-noche del viernes... ...ante un aviso por accidente de tráfico... ...a la altura del kilómetro 17 de la A382... ...se trataba de un choque por alcance entre un turismo... ...con un ocupante que golpeó por la parte delantera... ...del copiloto con un camión también... ...de un solo ocupante... ...y que llegó a volcar haciendo... ...que el impacto fuera mucho más aparatoso... ...cuando llegaron los bomberos... ...habían salido del vehículo por su propio pelo... ...los ocupantes... ...y se encontraban en el exterior... ...sin daño... ...los bomberos afianzaron los vehículos... ...y posteriormente procedieron a limar la calzada... ...una vez retirados los restos de los mismos... ...la actuación se prolongó durante algo más de dos horas. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...sean felices, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!